¿Sí me oyen? Perfecto. Bueno, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Veo aquí algunos clientes frecuentes de la plática anterior. Ahí les damos ahorita su camiseta por volver a soportar el dolor de tenerme que escuchar durante una hora. Pero bueno, espero que este esté más divertida que la anterior. Es la especialidad de la casa, por cierto. Bueno, mucho gusto. Mi nombre es Adolfo Babatz. Soy el cofundador y CEO de Clip, una startup que está basada en la Ciudad de México y en Silicon Valley. Nosotros lo que hacemos es muy sencillo. Permitimos que cualquier persona o cualquier negocio, y quiero enfatizar el cualquiera, acepte todos los métodos de pago que existen en México. Eso es lo que hacemos. Les doy un poquito de lo que vamos a platicar hoy. Ustedes disculparán que la presentación está en inglés. La mitad de mis presentaciones están en inglés, la mitad está en español. Son unas pochadas asquerosas. Me van a oír hablar mitad en español, mitad en inglés. Pero bueno, es parte del argot. Primero les voy a contar un poquito, no me tardo más de dos minutos en decirles un poquito de mi historia, de dónde viene. Creo que es relevante para este tema de levantamiento de capital. Número dos, la historia de Clip, como una historia de una compañía de Silicon Valley. Después vamos a ver por qué fuimos muy exitosos en el levantamiento de nuestra primera ronda de capital. Para aquellos que no sepan, Clip fue la primera compañía en la cual llegó dinero de Silicon Valley a México. Clip fue la primera compañía que recibió dinero de fondos de Silicon Valley. Y después les voy a platicar por qué pudimos levantar una ronda A de financiamiento, que es la que sigue después de la ronda CID. Y después algunos de los aprendizajes. Y después dejamos un buen tiempo para preguntas y respuestas. Entonces, empezamos. Un poquito sobre mí. Ahí se ve todo lo que he hecho con mi vida profesional. Y creo que lo que más destaca de ahí es la parte de PayPal. Yo trabajé casi cuatro años en PayPal, en Estados Unidos, en Headquarters. Aquí mis amigos de allá del booth, ahorita saludé a varios. Y fue un aprendizaje fenomenal para mí. Y eso sentó la base, obviamente, para el desarrollo de Clip y para el desarrollo del levantamiento de capital. Y es una de las tesis que yo tengo acerca de qué se necesita para poder tener un startup exitoso y qué se necesita para poder levantar capital de forma exitosa. Clip como una historia de Silicon Valley. Dos changos se conocen en la cafetería, literal, en la cola de la cafetería, un día para comer. Empiezan a platicar y empiezan a hacer algunos proyectos en conjunto. Que iban desde pagos a través de mensajes de texto, hasta un producto muy parecido a lo que hoy es Clip y algunas otras cosas. Esto era en 2008. Finales de 2008, principios de 2009. El iPhone todavía no era mainstream. El rey seguía haciendo Blackberry. Esos, those were the days. Y Nokia parecía que todavía tenía un futuro. Pero sí parecía. O sea, adentro de PayPal había todo un proyecto para trabajar en envíos de dinero con Nokia. Ninguno de esos proyectos fue fondeado adentro de PayPal. ¿Por qué? Pues porque la verdad éramos muy malos para vender. Si yo hubiera sido mi jefe en ese entonces, yo probablemente tampoco me hubiera hecho caso. O seguramente no me hubiera hecho caso. Pero uno de esos proyectos que empezamos a desarrollar ahí, que hoy es muy similar a lo que hoy es Clip. A finales de 2008, 2009, era una terminal punto de venta en un teléfono, era un iPhone. La probamos en Cancún, en México. Y el piloto fue muy bueno. Y sin embargo, no nos dieron el apoyo de la Goldineo Corporativo para hacerlo. ¿Por qué? Porque les digo, no fuimos muy buenos para venderlo. Entonces, 10 meses después, vimos cómo Square en Estados Unidos salía. Y era un boom espectacular. Entonces, bueno, algunos meses después decidimos abrir, empezar a hacer Clip. Y hacerlo en el mercado original, que es donde lo habíamos probado originalmente, que era aquí en México. En ese entonces, como seguramente muchos de ustedes, en las noches, yo todavía tenía un trabajo muy respetable y muy bueno en PayPal. Pero en la noche, junto con mi socio, nos juntábamos a hacer los primeros flujos, las primeras historias de usuarios y empezar a poner las primeras cosas de lo que iba a ser Clip. Después de algunos, y aquí es donde empezamos con la historia de la inversión, de algunas reuniones informales con inversionistas, tanto en México como en Estados Unidos, yo renuncio a PayPal para enterarme a través de una amiga que Square iba a abrir en México. Y me enteré acostado en la cama, estaba chateando con ella en Skype, y esta amiga mía, ella trabajaba en PayPal como consultora, haciendo traducciones al español, pero solo así español mexicano. Entonces, me dice, oye Adolfo, ¿cómo estás? Estoy feliz de la vida aquí en una empresa padrísima, estoy haciendo traducciones. Ah, qué bueno, Jennifer, ¿y dónde estás? Vamos en Square. Dije, en la madre. Tres días, literal, tenía tres días de haber renunciado, teníamos una niña de un año y medio, y venía el segundo en camino. En Estados Unidos, por ejemplo, el tema del seguro es todo un rollo. Si no pagas tu seguro y te pasa algo, en este caso, que íbamos a tener un parto, te puedes ir a la bancarrota. En ese entonces, nosotros pagábamos, además de la renta y todo, ya sin sueldo, solamente de seguro, dos mil pesos al mes. Digo, dos mil dólares, perdón, al mes. Dos mil pesos. Dos mil dólares. Entonces, si yo hubiera sido un poquito coherente y sano mentalmente, probablemente me tendría que haber regresado a PayPal, tocar la puerta y decir, oigan, me equivoqué, me dan chambo otra vez, aunque sea de lo que sea, pero denme chambo otra vez. Pero bueno, no lo hice y empecé a trabajar en mi primera oficina, ¿no? Ahí estoy con mi hija, obviamente no trabajaba prácticamente nada. Entonces, nos fuimos a la siguiente oficina, como las que seguramente muchos de ustedes tienen. Nosotros pagábamos 300 dólares en la parte de atrás de un café, ahí en Redwood City, en un lugar muy agradable. Y empieza el proceso de financiamiento. Como se pueden dar cuenta, no éramos ni muy creativos con el nombre, ni con las fotos muy buenos, ni con el diseño. Pero bueno, esta es la portada del primer pitch de inversión de Clip. Con este pitch fue que logramos levantar la única ronda prácticamente de capital que había hecho Silicon Valley en México. Y sobre todo sin un producto todavía funcionando. No teníamos un producto funcionando, teníamos un demo que apenas funcionaba. Aquí me gustaría hacer una pausa y platicar un poquito sobre por qué las compañías levantan dinero. Se habla mucho de que esta compañía levantó y esta compañía levantó. La realidad es que no todas las compañías tienen que levantar dinero. Hay algunas que sí, hay algunas que no, hay algunas que depende. En el caso de nosotros, que son sistemas de pago, se necesitan cientos de millones de dólares para convertirse en una compañía relevante. Si no logras levantar cientos de millones de dólares, siempre vas a hacer una cosa muy pequeñita. ¿Por qué? Porque los sistemas de pago son, es un juego de volumen. Tienes que procesar millones de transacciones de las cuales te llevas un chiquilín de cada una. Entonces tienes que levantar mucha lana para poder escalar. Pero no todas las compañías lo necesitan. A lo mejor algún startup o alguna cosa en la que ustedes están trabajando no necesita de capital. Entonces aquí es un poquito, si están pensando, por ejemplo, levantar capital, hay que preguntarse y averiguar un poquito primero si la industria o el tipo de producto o servicio que ustedes están desarrollando realmente necesita capital. Entonces bueno, aquí está más o menos la curva. Como buena curva, como buen modelo, es una simplificación de la realidad. Pero esta es la primera etapa, ¿no? La primera etapa que es seed para acá. Ahí te dan lana angel investors, a lo mejor tu familia, amigos, los que dicen las tres Fs. Full, family, fools and friends. O sea, familia, amigos y tontos. Son los que te dan dinero en esa etapa. Ya después, cuando empiezas a crecer, es cuando se necesitan etapas ya más las rondas A y las rondas B de financiamiento. Y eso es ya lo que te lleva realmente a tener una compañía enorme. Entonces es más o menos el ciclo que sigue una compañía. Y esto va desde un startup como Clip hasta una compañía como Uber. Más o menos este es el ciclo que siguen. Algunos es un ciclo más corto, algunos es un ciclo más largo. A veces el eje de las Gs es más alto o más chaparro. Pero más o menos este es el patrón que se sigue. ¿Qué es levantar dinero? Levantar dinero es así te sientes. Porque das un argumento muy bonito, enseñas un producto. A lo mejor ya enseñas algo de tracción. Ya tienes algo de métricas. Y sin embargo, nadie te cree o no te creen. Te dicen, oye, es que esto te pone un pretexto. Es que va a pasar esto, es que va a pasar lo otro. A mí, por ejemplo, cuando estábamos empezando con Clip, me decían, es que nunca nadie va a querer meter su tarjeta a un lector. Hay algo de razón en eso. Pero es el sol que con el Clip, la forma y el color y todo, lo pudimos resolver. Entonces, es un proceso en el cual tienes que estar todo el tiempo. Es una combinación muy rara. Porque tienes que ser muy necio y estar muy seguro de lo que estás haciendo con estar muy abierto a recibir el feedback o la retroalimentación que te dan. Eso incorporarlo para tus siguientes reuniones. Entonces, tienes que tener esas dos cachuchas todo el tiempo. Una cachucha de retroalimentación y una cachucha de perseverancia y de seguridad en lo que estás haciendo. En diciembre del 2012, nos entra nuestro primer cheque de financiamiento. Un cheque relativamente bastante, o sea, muy pequeño, de 50 mil dólares. Para mí es un chorre de lana, para cualquiera de ustedes es un chorre de lana, pero para una compañía es muy poquito. Pero bueno, ya nos pudimos pagar algo de sueldo. Yo me pasé un fin de año bastante agradable, como se pueden imaginar. Y ya teníamos nuestra ronda CID. Ahí empezó la ronda CID. Ya una vez que teníamos al lead, que era este, ya era muy sencillo levantar lo demás. ¿Por qué pudimos hacer eso? Y creo que esa es la gran pregunta. Y es para lo que estamos aquí platicando. ¿Por qué CLIP pudo, uno, levantar dinero, y dos, levantar dinero por primera vez de inversionistas de Silicon Valley para México? Yo creo que son tres cosas. Y aquí, bienvenido el debate, ahorita al final preguntas y respuestas. Pero yo creo que es por tres cosas. Lo primero es por el tema de la experiencia. El equipo, el management team de la compañía, traíamos muy buena experiencia de compañías de pagos. Veníamos de PayPal, veníamos de Visa. Yo había trabajado algún tipo en Carlyle, que es un fondo de private equity de inversión. Entonces, había un buen background de los integrantes del equipo. Y eso ayuda mucho. ¿Por qué ayuda mucho? Si se ponen, pónganse un ratito en la cachucha de un inversionista de un fondo. Ellos, ¿qué es lo que hacen cuando hacen una inversión? ¿Qué es lo que tratan de hacer? Tratan de maximizar el retorno y de minimizar la inversión. ¿Cómo minimizas el riesgo con alguien que ya sabe un poco lo que está haciendo? Tampoco te quieres traer una vaca sagrada que lleve 50 años trabajando en la industria, porque va a tener ya muchos vicios. Nosotros que teníamos, yo en mi caso, por ejemplo, yo tenía cuatro años nada más trabajando en la industria de pagos. Ya suficiente como para saber dos o tres cosas, pero sin todas las mañas y toda la esclerosis mental de haber trabajado muchos años en la misma industria. Entonces, es eso. El inversionista piensa, bueno, por lo menos a estos changos, cuando les den la lana, a lo mejor no les funciona, pero saben lo que están haciendo. O creen saber lo que están haciendo. Luego, B. Esta compañía, Clip, ha tenido desde un principio un enfoco muy, muy fuerte en producto. Y aquí es donde empieza a haber diferencias entre inversionistas mexicanos e inversionistas normalmente de Silicon Valley. Los inversionistas americanos o de Silicon Valley se tienden a enfocar mucho en producto. ¿Qué es lo que estás construyendo? ¿Qué problema resuelve? ¿Cómo va a cambiar al mundo? Etcétera, etcétera, etcétera. Esta es una compañía que por el origen que tiene está basada en producto. Se ve desde el lector el tema de diseño, la forma naranja precioso para que la gente no piense que están metiendo su tarjeta a una máquina clonadora, en los correos. Todo está perfectamente diseñado para una experiencia perfecta para el usuario. Y eso cuenta mucho en el ambiente en Estados Unidos. Ayuda que tenemos un producto o un servicio que estaba semi-probado en Estados Unidos. Que esté semi-probado en Estados Unidos no quiere decir que vaya a funcionar en México. Un ejemplo, Tesla. Yo quiero que agarremos un Tesla que funciona de maravilla en Estados Unidos, el auto self-driving pilot hasta ayer, y lo metamos en la India. Puta. O en la Ciudad de México. No sé qué tan bien va a funcionar. Pero bueno, teníamos un modelo de negocio semi-probado y eso ayuda mucho también. ¿Por qué? Porque el inversionista dice, bueno, o en el caso de los inversionistas de Silicon Valley, es algo similar a lo que yo ya conozco. Y los seres humanos así somos. Tendemos a juntarnos, tendemos a hacer cosas con gente que es similar, con patrones que ya conocemos. ¿Por qué? Porque nuestro cerebro está diseñado precisamente para mitigar el riesgo. Por eso sobrevivimos como especie. Entonces, ven algo ya similar, algo parecido a lo que ellos conocen, entonces deciden, dicen, bueno, ok, está bien. Y finalmente, había un enfoque muy fuerte financiero. Y esto venía dado mucho por los inversionistas mexicanos. Me acuerdo cuando estábamos en la ronda, que ya teníamos el dinero de inversionistas americanos, que varios inversionistas mexicanos me pidieron un modelo financiero completito de tres años de todo lo que iba a suceder. Lo cual es una fumada del tamaño del mundo, porque si ni siquiera todavía tienes el producto completo, cómo vas a determinar el revenue y los costos y demás. Pero lo que te hace eso, o lo que me hizo a mí, me di cuenta haciéndolo, estuve más de un mes haciéndolo, fue que me ordenó el cerebro. A ver, ¿cuáles son los drivers? Y cuáles son las cosas en las que tienes que fijar. Obviamente el modelo no sirvió para una madre. Hoy lo veo y no se parecen nada a los números a lo que es la realidad. Pero sí te da una idea del mindset que tiene el emprendedor, de cómo piensa y cómo está viendo su negocio. Los inversores en México son muy enfocados a eso. Yo creo que en países emergentes en general, si te vas muy del lado de producto o si te vas muy del lado de financiero, no te funciona. Tienes que tener un equilibrio entre los dos para poder sobrevivir como compañía. Entonces, bueno, esas tres creo que fueron las claves. Ahora, si nos metemos un poquito ya a cada uno de estos puntos, hay un gran mito y esto lo mencioné en la plática de hoy, en la mañana, que es que el chico que está o la chica que está en la universidad va a crear una compañía de un billón de dólares desde su dormitorio. Eso ha sucedido cuatro o cinco veces en toda la historia, nada más. Eso es un mito que se refuerza por los medios y por las historias que cuentan, pero en realidad es un mito. Eso prácticamente nunca, nunca, nunca se da. La realidad es que la gran mayoría de los startups exitosos, y ahí están los datos y los pueden googlear si quieren, están hechos por fundadores, independientemente de la edad y la edad no importa, por fundadores que tienen experiencia en la industria en la cual están trabajando, que han trabajado antes en esa industria. Han hecho algo. No tienen que haber sido el CEO de Nestlé para meterse en temas de alimentos. No, yo estaba muy lejos de ser el CEO de PayPal, yo era un product manager más ahí. Pero, la experiencia que tú ganas y lo que aprendes ahí en la trinchera es lo que realmente te va a dar un edge después sobre tu competencia y para el tema de levantamiento de capital. Entonces, aquí el gran, o la gran lección para mí después de haber visto esto, es que si yo volviera a empezar, yo caí de suerte en PayPal, fue por suerte que acabé cayendo ahí, pero si yo volviera a empezar, yo lo que haría es ir a un lugar, escoger algo que me gusta cuando estoy en la carrera o ya trabajando, qué es lo que me gusta hacer, en qué industria se me antoja, qué me gusta, meterme a eso algunos años, no muchos, si te quedas ahí 15 años, como te digo, va a ser una momia que ya va a ser dificilísimo salirte, porque hay una cosa en el mundo corporativo, que llegas a cierto nivel y para que alguien más te pague ese sueldo, sobre todo en un startup, no se da. Entonces, por eso el sweet spot ahí se ve más o menos entre los 26, 27 y los 38 años, más o menos, para empezar una compañía. Entonces, yo esa es mi gran lección, es ir a un lugar donde puedas aprender algo, puede ser un startup, no tienes que ser una compañía grande y de ahí ya tú puedes empezar algo. Luego, dos, teníamos un enfoque muy fuerte en producto, está padrísimo aquí el estereofónico de cuando estuviéramos en el mercado de la plaza, pero bueno. la segunda parte, lo que les mencionaba, el tema de producto y esto es la audiencia perfecta de esto, ustedes saben que esto es en lo que hay que enfocarse, en general, en México, hay exactamente lo opuesto, que los emprendedores se empiezan a enfocar luego en las finanzas y no, hay que enfocarse, esto es lo primero, en realmente tener una propuesta de valor que resuelva un problema existente, que sea un problema muy, muy marcado para una persona, para un negocio, para una organización, para algo y eso es el gran valor de un evento como un hackathon, que tienes que sacar algo. Ayer, por ejemplo, en el jurado de FinTech, yo estaba en el jurado de FinTech, una de las cosas que estábamos calificando era justo eso, el tema de la ejecución, qué tanto habían ejecutado durante el hackathon. Y esa es la parte más importante, en la etapa inicial de una compañía, eso es lo más importante, ejecutar sobre el producto y resolver sobre el problema que acabas de identificar. Lo más importante de eso es identificar exactamente qué problema estás resolviendo. Pero, en el caso de nosotros, aquí les puse unos dibujos de los primeros sketches del lector que hicimos, del clip, pero el tema es, si van a levantar dinero, trabajen en algo que puedan mostrar, que puedan enseñar y enfóquense en dos o tres métricas clave, en la acción clave de su negocio y traten de tener tracción en esas métricas. Ya, después se preocupan por lo financiero, no digo que no sea importante, ahorita va el siguiente punto, pero esta es la primera parte y es donde realmente se tienen que enfocar y tienen que resolver. Es aquí donde se crean las grandes compañías, los grandes productos, en esta parte, no es después, es cuando el emprendedor se remanga y está metido en las entrañas del problema y lo resuelve. Es ahí donde realmente se genera y se crea un montón de valor. Y esta es la razón principal por la cual las grandes compañías no pueden innovar. Una compañía enorme, por más que haya un empleado que sea muy entrepreneur y que esté muy metido en los problemas de sus clientes, nunca va a tener la pasión ni el foco ni la energía que tiene un emprendedor que está por su cuenta. Entonces, yo esa es mi recomendación, el tema de producto que se enfoquen de una forma casi obsesiva, compulsiva. Y luego viene el tema de las finanzas, que no es menor. Si tú complementas una buena propuesta, o sea, que has identificado un problema, que tienes una respuesta viable a ese problema, que es todo lo anterior, complementado con unos financieros, y no tiene que ser la gran complicación, pero con unos financieros que muestren un poquito de pensamiento detrás de cómo va a ser dinero, cómo esta compañía eventualmente puede ser rentable, que nada más enseñe, como dicen los gringos, a line of thought, la línea de pensamiento, de cómo están viendo ustedes su negocio, que seguramente va a estar mal, después lo van a corregir y todo, ese no es el punto, pero tienen una posibilidad mucho mayor de levantar capital, mucho mayor, diametralmente superior. Porque aunque esté mal el modelo, y aunque esté mal lo que ustedes están asumiendo, que cualquiera te lo puede debatir porque está todo en pañales, no importa. El caso es que ya hay algo y que ya hay algo que hay una línea de pensamiento detrás y eso le demuestra al inversionista que estás pensando no nomás en la parte de producto, pero también en la parte de negocio. Y aquí, desafortunadamente, muchos founders, son dos o tres founders, muchas veces los dos son técnicos o son ingenieros o son de producto y a ninguno de los dos le gusta meterse al número a la parte de finanzas y lo tienen que hacer. No lo puede hacer alguien más. No lo puede hacer un contador, no lo puede hacer un consultor, no lo puede hacer un fondo que te dice que te va a invertir dinero y entonces te ayuda con los financials, ni madres. Lo tiene que hacer el fundador de la compañía. Así como no puedes outsource el tema de que te ayuda a resolver el problema, esto tampoco lo puedes hacer outsourcing. Entonces, porque se nota luego, luego, en una conversación con un inversionista, se nota luego, luego, si el mismo equipo que estuvo trabajando en la identificación y resolución del problema es el mismo equipo que estuvo trabajando en las finanzas y en cómo la compañía eventualmente va a crecer. Entonces, ¿qué pasa? Una vez que ya tienes dinero es cuando empiezan realmente los problemas. ¿Y por qué? Pues porque antes no tenías lana, entonces no le respondías a nadie, te respondías a ti mismo y a lo mejor a tu socio, pero cuando ya tienes lana, pues ahora sí a chambear, ¿no? Ya tienes el cash, ya estás ahí y ahora a ver, a ejecutar lo que realmente dijiste. y seguramente vas a necesitar volver a levantar dinero. Nada más que hay una buena y una mala. La buena es que ya levantaste. La mala es que lo más difícil es levantar la segunda vez, no la primera. Es mucho más complicado levantar la ronda, la llamada ronda A de financiamiento que la ronda SID de financiamiento. ¿Y por qué? ¿Por qué es tanto más complicado? Y es exponencialmente más complicado. Tiene que ver con esto. El venture capital, como dice ahí, es un animal muy raro. ¿Cómo funcionan los fondos? Tú cuando tienes un fondo de venture capital, los que tienen un fondo de venture capital, dicen, ok, yo voy a invertir, vamos a suponer, vamos a hacer las matemáticas sencillas, en 10 compañías. De esas 10 compañías, estadísticamente, este es el comportamiento que tiene. Dos son un hitazo y la sacan del parque, es un hitazo. Seis son lo que se llaman walking zombies. Un zombie ahí que ni se muere ni está vivo. Ay, no más caminando. Y otros dos o tres que sí, se mueren por completo. Los que más daño le hacen al fondo, increíblemente, no son los que se mueren, son los zombies. Porque los zombies requieren tiempo y requieren el mismo esfuerzo que los que van espectacularmente bien. Pero bueno, los dos deals, de esos 10, hay dos, esos dos son los que van a dar el retorno entero del fondo. ¿Cuál es el retorno de un fondo? El retorno de un fondo es aproximadamente, debe de ser más o menos como 12% anual. O sea, en la vida del fondo es un retorno lo que los inversionistas están targeting, es un retorno de 10 veces. Es decir, si ellos creen que hoy tu inversión, tu compañía vale, vamos a suponer, un millón de dólares, ellos creen que para cuando se salga la compañía, por lo menos va a valer 10. O si la compañía vale 10, ellos creen que para cuando tú salgas, por lo menos va a valer 100. Entonces, nada más vayan haciéndole las mates, cada vez se pone más complicado. Entre más, y eso parece paradójico, pero entre más vale una compañía, más complicado es darle retornos a los inversionistas. Porque una que vale 50, pues para que sea de 10 veces, tiene que valer 500. Y pues pasar de 100 a 500 o pasar de 10 a 100, el brinco es muy complicado. Entonces, esa es la dinámica de cómo funcionan los fondos. Entonces, cualquiera te va a escribir un cheque por 200 mil dólares, el que sea, no hay ningún problema. No les va a afectar en el retorno del fondo. Ya escribí un cheque de dos, pues ya, ya si eres, tienes un fondo, pues sí, te tiembla la mano porque esos dos se pueden acabar convirtiendo o en un write-off, o sea, los que de plano los se cierran, o los famosos zombies, que son la cosa más dañina del mundo. ¿Sale? Entonces, bueno, ¿por qué nosotros pudimos, ya habíamos levantado la SIF, ya platicamos un poquito por qué yo creo que pudimos hacerlo? Ahora, ¿por qué pudimos levantar la A, la ronda? Y la razón es muy simple, tracción. Ahí sí ya. En la anterior vendiste la historia, te fumaste un churro junto con los fondos y te creyeron la historia y a lo mejor tenías algo de métricas y tap, de pelos. Pero aquí ya, ya te dieron lana, ya tuviste lana para ejecutar y ya tienes que tener algo de tracción. Y eso es lo que ya se empieza a volver muy complicado. La atracción tiene muchas formas. No necesariamente tiene que ser utilidades, ventas. Para los que sean viejos como yo, se acordarán de los tiempos locos del internet, del boom del 2000, que lo que se veía, se pagaban eran eyeballs. ¿Cuánta gente está viendo mi sitio? Eso ya no existe. Pero hay muchos tipos de tracción. En el caso de los sistemas de pago, volumen procesado, número de comercios afiliados, en el caso de e-commerce, obviamente, GMV, Gross Merchandise Volume, márgenes, ahí importan mucho los márgenes, en el caso de media, el número de vistas, el reach que tienen. Hay muchos tipos de métricas de tracción, no necesariamente tienen que ser ventas. Pero sí tienes que encontrar para tu producto o tu servicio cuáles son las métricas relevantes y enfocarte en hacer crecer solamente esas métricas. Por ejemplo, en nuestro caso, hoy es que la página de Facebook hay que que tenga cientos de miles de fans. ¿Para qué chingados? No sirve nada. O sea, pagado no sirve de nada. Es dinero tirado a la basura. Mejor vamos a enfocarnos a las métricas que realmente importan. Número de comercios, afiliados, volumen procesado, etcétera, etcétera. Entonces, ustedes, cuando estén levantando dinero, tienen que tener, y es una de las primeras cosas que les van a preguntar, ¿cuáles son tus dos o tres métricas claves? O sea, ¿qué es en lo que tú te fijas y qué es lo que vas a poder mover? Parece sencillo, pero mover más de tres métricas es muy complicado. Solo puedes mover una o dos y esas van a mover al resto. Entonces, ¿cuál es la que realmente tienes que enfocar? En algunos negocios es muy claro cuáles tienes que enfocarte. En otros, no es tan claro. Sobre todo en negocios que son más nuevos, con modelos de negocio nuevos, no es tan claro en qué es lo que hay que fijarse. Entonces, pero al final del día, independientemente de la métrica que sea y que sea relevante, tienes que enseñar un crecimiento muy fuerte en esas métricas. Ahora, ¿qué pasa si tienes tu ronda CID, vas a levantar tu ronda A y no tienes tracción? Llegas a lo que se llama el valle de la muerte. Aquí es donde se mueren el 95% de los startups, más o menos. Porque logran levantar algo de dinero, ya sea de inversionistas ángeles, de amigos, de familia, a lo mejor de un fondo, pero no llegan a la ronda A. Y aquí es donde la gran mayoría se queda, ya sea que la compañía se muera o se quedan en la ignominia y la irrelevancia completa. Porque no tienen el dinero para escalar ni para crecer. Entonces, y es un balance muy, muy, muy delicado. ¿Por qué? Porque si ven ahí está CID, el momento en que se lanza el producto, lo que está enaranjado es a lo mejor tienes un cacho de esa parte de cash suficiente para seguir caminando, pero a lo mejor se te acaba antes. Y el chiste es que expandas el dinero lo más posible hasta que puedas llegar donde dices success as a business. Que es cuando las métricas de tracción ya te dice un inversionista, te dice, órale, va, te la creo, que esto va a jalar, que esto va a funcionar. ¿Sale? Aquí es donde se muere la gran mayoría. ¿Cómo evitas esto? Lo evitas, número uno, obviamente, contracción, lo más rápido posible. Número dos, gastando lo menos posible, no gastando en tonterías, o sea, gastando en lo que realmente es relevante. Que hay una cosa que si, ayer hay un, hay un, 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 un inversionista que se llama Mark Suster, que tiene un blog muy bueno, que se los recomiendo, que se llama Both Sides of the Table y escribió justo antier de algo muy chistoso y es, y es muy parecido a como funcionamos las personas también, las compañías y las personas y dice, si un startup tiene dos millones de dólares o diez millones de dólares, no importa, se lo va a quemar todo en dieciocho a veinticuatro meses, que son los ciclos más o menos de Venture Capital, son cada dos años. Se lo va a quemar todo y creo que tiene razón y es un poco como somos las personas también. ¿Qué pasa el día de la quincena? Todos Godines nos vamos pero a darle sabroso y para el día, y no importa si la quincena son diez o son cien y para el día catorce, puta, ya estás comiendo atún, ya no tienes ni para los chicles y eso no importa qué tan grande sea el cheque que te llega en la quincena y creo que con las compañías pasa algo muy similar. Entonces, el chiste es tratar de estirar el dinero lo más posible para que no llegues a caer en el famoso valle de la muerte. En el caso de Clip, estos son algunos de nuestros inversionistas, nosotros, y aquí hay un 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 este un debate sobre cómo debes de ver a tus inversionistas. Hay algunas compañías que los ven como los inversionistas y ya, hay algunas compañías que los ven como los jefes y en nuestro caso, en el caso de Clip, los vemos como unos socios fundamentales. ¿Por qué? Porque los fondos no solamente, y esto no importa si es un fondo de México, un fondo de Silicon Valley, da lo mismo. Los fondos son, te pueden traer desde recursos técnicos hasta obviamente capital, hasta conexiones. en nuestro caso, miren, les voy a contar varias historias. El caso, por ejemplo, de Alta, Alta Ventures, que fue uno de los primeros fondos que invirtió en nosotros y fue el lead de la ronda A. Alta nos ha traído a través de, son cuatro socios, a través de tres de sus socios cosas muy distintas. Diego, que es el que se sienta en el consejo de Clip por parte de Alta, es all about numbers. Lo único que está enfocado es, a ver, y me enseñas el revenue y el costo y me los mantienes a raya y, o sea, es el güey más amarrado del mundo, pero por eso hemos podido crecer de una forma muy sana. Rogelio, su socio, nos ha traído unos contactos de negocio sensacionales, sensacionales y de inversión. Algunos inversionistas que tenemos llegaron a través de Rogelio, aparte, aparte de Alta. Y, finalmente, técnicos. Ellos tienen un partner que se llama Mike. Mike fue el CTO de Ancestry.com, una compañía de las primeras éxitos del boom original de Internet. Y mucho de nuestro talento técnico, la parte que está fuera de México, Mike es el que nos ha ayudado a traerlo. Entonces, es un fondo que nos ha traído un montón de valor. Olvídate, la lana, la lana es la de menos, lo hubiéramos podido conseguir con alguien más. Nos ha traído un montón de valor. American Express, Amex Ventures, el fondo que tienen en Palo Alto. La lana, la verdad es que también es lo de menos. Es el consejo y el advice. Yo le levanto el teléfono y le hablo al socio que también se siente en el consejo y le digo, oye, a ver, ¿qué hago con esto? ¿Qué onda? ¿Cómo estás viendo esto que viene? ¿Cómo ves NFC? ¿Cómo ves el tema de crédito? ¿Cómo se están moviendo las cosas en Estados Unidos? O sea, ya un poco más de advice estratégico. Sierra, Sierra Ventures, que es uno de los fondos más antiguos de Silicon Valley. El socio que está con nosotros, hablo con él más o menos cada dos semanas para todo lo que tiene que ver con temas de fundraising y me da advice, Adolfo, haz esto, no hagas al otro. Esta presentación, hazla así, quítale esto, ponle esto, menciona esto, no menciones esto, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, cada uno de los fondos nos va dando distintas cosas y eso, una lección, creo, ahí, y no lo puse aquí, la base me olvidó, pero, es cuando, ¿quién aquí ha estado en algún proceso en el cual los fondos les empiezan a preguntar lo que se llama el due diligence? Ok, te preguntan todo, casi casi desde tus calificaciones de la primaria hasta cómo va a ser que esto sea una compañía gigantesca. pero los emprendedores muchas veces por la urgencia de tener el dinero no hacemos esa chamba, la chamba de hacer el due diligence del inversionista. El tema con los inversionistas es que es peor que un matrimonio porque de un matrimonio te puedes divorciar, vas al juzgado, te pones de acuerdo, a malas o buenas te pones de acuerdo y se acabó el asunto. Aquí no, el inversionista va a estar contigo hasta el día que la compañía o se muera o salga a la bolsa, o a ti te saque. Va a estar ahí como decían en la iglesia por los siglos de los siglos. Entonces, hacer ese due diligence con un fondo es importante que el emprendedor haga el due diligence. ¿Con quién me estoy metiendo? ¿Con quién me estoy acostando? Es una persona decente, es una persona reputable. ¿Qué experiencia tienen los emprendedores con ellos? ¿Se ha transado a alguien? Porque hay de todo, en la viña del señor, como dicen, hay absolutamente todo y eso incluye a los fondos. Entonces, sí es muy importante que como emprendedores realmente hagamos nosotros el due diligence de la gente o el fondo el cual va a invertir en la compañía. Ya a mí me ha tocado business angels o emprendedores que llegan a decirme que me dieron estos términos y ya firmé y dices, puta madre, se los están bailando durísimo. Entonces, antes de firmar, antes de comprometerse, averigüen, averigüen los términos. No hay nada mejor que un buen abogado, creanme. Vale la pena el gasto cuando ya estás en este tema de voy a invertir, no voy a invertir, aunque no tengas ni para comer le pagas a un pinche abogado que te revise, un abogado de venture capital además, no conozco cualquiera, que te revise los términos. Porque ahí es donde como fundador puedes dejar ir muchísimo valor. Entonces, algunos de los takeaways de toda esta historia que hemos tenido en clip. Y voy en orden cronológico. Lo primero es resolver un problema. A lo mejor al principio el problema es muy chiquito y no importa. Pero ese problema que resuelven hoy que es muy chiquito, después lo pueden aplicar a algo muy grande. Entonces, eso es lo primero. Y yo creo que es la parte más importante, identificar claramente, claramente qué problema resuelven. No me lo van a creer, pero hay compañías fondeadas, startups que yo conozco, que hoy no saben qué problema resuelven. Y eventualmente van a morir. Lo más importante es ver qué problema está resolviendo. Número uno. Número dos, hagan solamente una cosa. Tenemos una cosa casi en México de que nos gusta hacer muchas cosas a la vez. Es que tengo este startup, pero además tengo un carreteo de hot dogs, pero además tengo un restaurante de pizzas y le estoy dando un primo con un negocio multinivel que está poca madre que va a salir. No, cabrón, no, va a ser mediocre o van a tronar todas. Solo una cosa, solo puedes hacer una cosa. Esto es, te consume, si lo haces bien, te consume de forma absoluta la cabeza, el físico, tu vida, todo te absorbe de forma completa y es la única forma de ganar. Si no estás absoluta y completamente concentrado en una sola cosa, no tienes forma de ganar. No me acuerdo quién dijo, un comentarista un día que Messi era como un tiburón, como un perro y si se fijan, cuando vean alguna repetición, cuando vean a Messi como juega, vean cómo ve el balón y se enfoca en el balón y la portería y le tiran, le hacen falta, le jalan la playera, todo y el güey solo se enfoca en eso y esto es lo mismo. Solo te puedes enfocar en el balón y en la portería. Si haces así con el rabillo y el ojo, te distraes y alguien te va a rebasar. Tu competencia, alguien te va a dar la vuelta. Ese es el número dos. Número tres, la experiencia cuenta y mucho. No desestimen la experiencia. Si ustedes no la tienen o no tienen muchísima experiencia en una industria, tampoco es grave. Se pueden juntar con alguien que sí la tenga, pero sí importa e importa mucho. ¿Por qué? Importa para no cometer errores que te pueden salir muy caros e importa para el levantamiento de capital, e importa para llegar a un producto final o a un modelo de revenue mucho más rápido que si estuvieras por ti solo, sin esa experiencia. Ya al momento de empezar a levantar dinero hay que mostrar progreso. Por eso les decía, por eso el hackathon es tan importante y ese es el espíritu que tienes que tener antes de ir a levantar dinero, es ese, el de un hackathon, que ya sacaste algo, que ya mostraste algo, que ya tiene algo de tracción. Esa es la parte más importante y hay que estar enseñando progreso todo el tiempo, todo el tiempo, todo el tiempo, hay que tener un camino a la parte financiera, importa e importa mucho y sobre todo importa mucho después del meltdown que tuvimos ahorita a finales del año pasado con los mercados donde el dinero que se invierte es mucho más consciente a dónde se va y bajo qué términos. Importa mucho la parte financiera, si ustedes no la saben no pasa nada, consíganse a alguien que les ayude. De nuevo, no el contador, el contador es el que me va a hacer los números, no, alguien que sepa de finanzas, que sepa modelar, que realmente les pueda ayudar a pensar cómo monetizar la idea y el problema que están tratando o que están resolviendo. Enfóquense en lo que realmente importa, o sea, midan lo que realmente importa, hay otros, hay muchísimo ruido allá afuera, lo más sencillo es una hojita de Excel, una hojita de Google Sheets, ahí poner tus dos o tres métricas y se acabó. Porque si le metes demasiado te empiezas a perder en los números y es muy divertido, es divertidísimo estar ahí y le mueves aquí, y aquí funciona, la chingada. Pero te distraes, son dos o tres métricas lo que mueve el resto del negocio y eso es prácticamente cierto en todos los negocios del mundo, startup o establecidos. ¿Cuáles son esas dos o tres métricas? Y hay que enfocarse como Messi, como perro que no suelta el ojo de esas dos o tres métricas. Y finalmente, los últimos dos puntos, lo que les mencionaba el tema de crecimiento, hay que mostrar crecimiento. Si ya levantaste dinero de la primera ronda, ya identificaste un problema, ya tienes algo de modelos financieros, ya hiciste un chorro de chamba, pero si no tienes ese crecimiento, no vas a levantar la siguiente ronda y te vas a quedar en el valle de la muerte, donde se quedan el 95% de los startups. Levantar 250 mil dólares, 300 mil dólares, créanme, créanme, que si tienes un producto decente y un speech más o menos coherente, es muy sencillo. La bronca viene después. ¿Ok? Y finalmente, disfrútenlo. Al final del día, levantar el camino, levantar dinero no es el fin del camino, no es el fin, es un medio para llegar a algo y es el journey lo que realmente lo hace muy divertido. No es el fin y disfrútenlo. Esa es la parte más importante de una startup, creo, que realmente puedes hacer cosas que disfrutas muchísimo, otras que no tanto, pero muchas que sí y creo que es la parte más importante al final del día es la razón por la que muchos estamos en esto, es precisamente eso, por el viaje y lo divertido que es el viaje. Y eso es todo. Muchas gracias. Y ahora sí, vamos a preguntas. ¿Cuánto tiempo tenemos? ¿Qué hora es? Uy, nada más 10 minutos. Perdón, me la aventé larguísima. A ver, rápido. Una pregunta. Bueno, de hecho son dos. Me encantaría que me dijeras qué métricas utilizan en Clip, si dices que son dos o tres. Y la segunda es que si cuando conoces startups, como tú dices, que realmente no saben qué problema resuelven, ¿no te parece que últimamente se ha convertido en un tipo de burbuja, no sé, financiera, donde todos le financian cualquier idea estúpida? Mira, las métricas son dos. es volumen procesado y número de comercios activos. Nada más. Eso es lo que yo veo así como perro, son esas dos cosas. La burbuja. Hubo, o sea, hasta septiembre del año pasado había una explosión de startups y valuaciones y cosas que se está empezando a corregir, pero sí, sobre todo en México, que es una industria que está naciendo apenas, tanto de startups como de venture capital, lo que va a pasar es, hay muchos fondos que nunca deberían de haber tenido dinero para invertir porque simplemente no tenían la experiencia y hay muchas compañías que no tendrían que haber recibido dinero porque no tenían ni un buen modelo de negocio o no tenían un management team sólido o lo que sea. Entonces, lo que va a pasar es que hay una consolidación y es normal que en cualquier boom económico pasa eso y después hay una consolidación que es la consolidación del lado de las startups algunas se fusionan y tratan de sobrevivir y algunas se mueren la gran mayoría se muere y en el caso de los fondos simplemente esos fund managers ya no pueden levantar otro fondo y ya no pueden volver a invertir y ya, se mueren y se van a hacer otra cosa pero sí, voy de acuerdo. Hola, me conviene convertir mi compañía en Delaware Company para perseguir fondos en Estados Unidos porque mi modelo de negocio no es adaptable a Estados Unidos pero aquí no hay fondos de serie A bueno, hay muy pocos. Clip es una compañía de Delaware nosotros somos una compañía de Delaware hay veces que te conviene hay veces que no depende de qué tanto capital vayas a levantar o si no vas a levantar tanto si vas a levantar relativamente poco te conviene más hacer un partnership lo que se llama un LLC si vas a levantar mucho como nosotros te conviene ser un C-Corp lo que sí es que si vas a tratar de levantar dinero de fondos institucionales es mucho mejor ser una compañía en Estados Unidos porque el tema de derechos de propiedad y demás es a lo que están acostumbrados cuando te hacen el due diligence es mucho más fácil pero depende o sea, depende de cada caso no quiero generalizar porque te estaría haciendo una mala obra si te digo sí, vete ya C-Corp y todo depende mucho del caso en particular Oscar acá es doble la pregunta de lo mismo más o menos a la fecha una empresa como la tuya que empezó podemos hablar a levantar fondos hace cuatro años 2012 dijiste a finales de 2012 a principios de 2013 3 años más o menos cuántos fondos ha levantado a este momento en este periodo y la otra parte de la pregunta es al principio tú y tu socio los socios iniciales que conforman la empresa tienen el 100% accionario después de este proceso al día de hoy qué porcentaje de tus acciones las tienen estos fondos porque es contra lo que ellos invierten valor accionario dentro de la empresa para más o menos entender en el tiempo que tú llevas estas proporciones mira eso varía mucho nosotros hemos levantado 14 millones de dólares en total desde que empezó CLIP lo que dices se llama la dilución la famosa dilución y eso depende de muchos factores depende del valor de la empresa de la evaluación de la empresa depende de los fondos levantados depende en qué etapa se fueron levantando los fondos si fue el instrumento que se levantó si fueron notas si fue equity directo hay muchas variables lo que tú tienes que ver es que no te estés diluyendo más del 20% más o menos por ronda de financiamiento entonces como el así más o menos lo que 20% por ronda de financiamiento pero hay veces que tienes que dejar que entre más dinero para que la compañía pueda sobrevivir al final del día la dilución es importante pero lo que es más importante es el precio por acción si tienes 10 acciones es mejor tener 10 acciones de algo que vale cada una 20 que tener 20 de algo que cada acción vale 50 centavos entonces el precio de acción a lo que tienes que enfocar claro pero por ejemplo ustedes todavía tienen más del 50% de las acciones por decir nosotros no publicamos nada de números internos ni de equity ni de revenue ni nada o sea no publicamos nada gracias ay traemos unos premios perdón ya se me está olvidando playera échame más bueno ahí está sí este tú hablas de fondos de inversión y toda esta parte en su momento tú hubieras preferido pedir un préstamo del tamaño de la cantidad que te fueron inversionando para tener tú todo ese dinero nadie te presta nadie te presta para esto ¿por qué? porque no tienes activos no tienes revenue no tienes nada entonces nadie te va a prestar el financiamiento es una forma muy cara de financiamiento es lo que es la inversión de capital aquí me da mucha curiosidad ¿cómo enfrentaste o qué retos tuviste con el tema de que cuando te saliste tenías que ver por la familia y qué compromisos o de qué ayuda de qué manera te ayudó tu familia y cuál fue el reto más grande y de qué manera conllevaron eso qué bueno que lo tocas porque ese es un punto muy bueno la familia también se mete en esto o sea el emprendedor no es tan nada más el emprendedor la familia la sufre igual o más y no se divierte nada de lo que se divierte el emprendedor entonces tu familia tu esposa tu esposo tus hijos lo que sea los tienes que tienes que hablar y ser muy claro y ver si están de acuerdo porque no puedes llevar la presión que llevas no hay trabajo más difícil que yo creo que el CEO de un startup de tecnología que está fundado por un fondo de capital de veras lo creo y si además de eso en tu casa en tu familia no tienes un apoyo completo tus probabilidades de fracasar se incrementan de forma sustancial entonces cómo le haces pues te amarras el cinturón y ves como tu cuenta de ahorros se va así con la esperanza de que le des la vuelta pero si tienes que tener a tu familia completamente de tu lado porque si no si es muy complicado no nada más por el tema del dinero sino por el tema del dinero secundario por las horas de trabajo trabajas una cantidad de horas y es lo único que hablas y piensa entonces ya tu esposo te puede decir ya que este cabrón que se calle es lo único que hablas de sus pinch clips y sus e-commerce y sus madres quería preguntarte cuáles fueron las métricas específicas en cuanto a lo que necesitabas lograr para alcanzar una serie A o sea hablabas de tener métricas pero utilizaste un poquito de leverage de bueno cómo le había hecho Square quizá para bajar una serie A o cómo mira normalmente tienes que tener para llegar a una serie A tienes que tener entre medio millón y un millón de dólares de revenue al mes mensuales de ventas no de utilidad ni de utilidad operativa de ventas más o menos pero varía mucho porque si estás creando algo de e-commerce algo de pagos es muy enfocado en eso si estás hablando de algo de medios por ejemplo no monetizan tan rápido entonces depende mucho también de qué tipo de negocio estés varía dependiendo del tipo de negocio pero es más o menos así aquí en primera admira tu compañía pues usamos Clip en mi negocio y quería preguntarte tu primer fondo de inversión que levantaste en qué en qué lo usaste o en qué recomiendas a los startups emplearlo focalizarlo y la segunda pregunta todo ese dinero que has levantado ya después del CID en qué lo has necesitado no ha sido rentable o por qué has necesitado más y más y más inversión mira y qué buena pregunta buenísima pregunta es una de las primeras cosas que te piden los fondos para qué se va a usar el dinero depende de la etapa en la etapa si se usa para desarrollo del producto fue lo para que lo usamos nosotros en la siguiente ronda es una ronda de crecimiento por qué se usa porque no en efecto no es que no sea rentable es que pierde dinero la compañía pierde dinero por qué porque estás contratando gente y estás creciendo y todavía tu revenue no es suficiente para cubrir tus costos la verdad es que son matemáticas muy básicas pero llega un punto en que entran las economías de escala y tus costos dejan de crecer mientras tu revenue sigue creciendo y ahí es cuando empiezas a hacer un montón de lana entonces por eso necesitas levantar más y más y los sistemas de pago tienen una particularidad si no levantas muchos millones de dólares vas a ser irrelevante ¿por qué? porque nunca vas a adquirir una escala grande en sistemas de pagos para adquirir una escala grande tienes que tener la escala de o sea en el tema de pago solamente de Bancomer de Banorte de Santander o sea estás hablando de monstruos que tú tienes que tener esa escala si quieres ser relevante y eso no funciona nada más financiando la compañía con amigos familiares o chequecitos de 100 mil 200 mil dólares no funciona ¿vale? Hola una pregunta hablabas de lo importante de que es tener gente con experiencia en el equipo ¿quiénes forman parte de tu equipo? aquí hay dos pero cuéntanos un poquito más de su experiencia el mismísimo Abram y Toño mira el equipo de original de clip bueno estaba yo que ya me conocen estaba mi socio que se llama Vilash lo único que había hecho o que ha hecho desde que salió de la escuela de ingeniería es sistemas de pago o sea trabajó en Paypal trabajó en Visa trabajó en un startup que se llamaba Playspan y otro el primer empleado que tuvimos se llama Kumar que es este trabajaba con Vilash que es el chief architect hasta hoy de la compañía y él también tenía experiencia en industria de paros o sea ninguno tenía 50 años de experiencia ¿no? ni más el más grande era Kumar Kumar en ese entonces tenía 37 años o sea tampoco era ¿no? un una vaca sagrada de la industria pero ya tenía experiencia relevante y después fuimos añadiendo gente de business development este y de operaciones o sea por ejemplo Miriam ahorita Miriam Cosío es la chief operating officer de la compañía ella era la que llevaba todo el negocio adquiriente de American Express en México entonces va variando dependiendo también del perfil y también depende mucho de las limitaciones que tú tienes como emprendedor tú tienes que estar muy consciente de en qué eres muy bueno y en qué no yo por ejemplo yo sé que yo soy de terror para dar seguimiento y para project manager de terror soy malísimo Miriam se pinta sola para eso entonces ella la trajimos para que pusiera la casa en orden yo pudiera hacer levantar dinero creación de nuevos productos y cosas por el estilo entonces depende mucho del equipo original este bueno yo tengo dos preguntas en un principio cuando tú empezaste tuviste digamos algún otro proyecto o sea o simplemente fue clip y nada más y bueno cuáles fueron estos proyectos y también va unido a esta pregunta este qué tiempo tú consideras necesario o crees que sea el correcto para dejar una idea por la paz dejarla hasta aquí porque ya no puede salir adelante mira yo tenía varios proyectos y tenía dos que estaba desarrollando en paralelo tenía un juego y tenía clip no es una cuestión de tiempo creo que es una cuestión de dónde ves la oportunidad tus skills y cuál de los dos tiene mayor potencial y llega un momento que tienes que tomar una decisión y una decisión con muy poca información en ese entonces yo tomé la decisión de irme por clip contó y que el boom estaba en los juegos había un boom en ese entonces en los juegos la verdad es que podría decir que hice un análisis muy sofisticado de por qué me acabé yendo por clip y la verdad es que no fue mucho de estómago ¿vale? me encantó lo que escribiste en la lámina sobre enfocarse en un problema por mucho tiempo pero ya levantaron la serie A y estoy curioso del desarrollo de nuevas líneas de negocios que con tu filosofía de meterte en vamos a cobrar vamos a crecer de valor de transacciones cada mes vamos a bajar el costo de adquisición de cliente y todo eso a la misma vez cuando vas a levantar la ronda siguiente que tienen otras ideas para crecer y hacer otros servicios financieros igual tienen como una base de datos gigantesca de la información de tus clientes entonces no sé si la idea es ya ofrecer otros servicios financieros ellos mira en efecto ahorita hemos estado así como caballito así nada más el tema es que la oportunidad sigue siendo de tal tamaño y ese es el problema que hay que resolver una cosa que nos pasó en el clip fue que nos empezamos a desenfocar esa es lección que la aprendimos en carne propia empezamos a hacer varias cosas y nos empezamos a enfocar en 2013 2014 entonces cuando empiezas a desarrollar nuevos negocios o nuevas alternativas creo que es más que una ciencia es un arte cuando tú crees que la compañía está lista para correr varios proyectos en paralelo y eso tiene mucho que ver con el nivel de madurez de tus equipos de ingeniería y de producto entonces porque si lo haces mucho antes se te descuadra absolutamente todo entonces y la bronca de empezar a añadir cosas nuevas es que tienes que encontrar otro problema que resolver y resolverlo mejor que nadie si no lo puedes resolver mejor que alguien más lo resuelva porque te van a ganar y te vas a distraer de tu foco original y entonces alguien te va a ganar en tu foco original entonces es como un balance ahí que tienes que estar jugando todo el tiempo ya también te playeras y ya uno más queda una y ya fui yo gracias oye dos preguntas gracias primera en la parte de levantar los fondos ¿tuviste una una evaluación formal o cómo te evaluaron fueron los mismos fondos de inversión y la segunda es tu team building cómo determinaste con tu propia experiencia y ahora que estás muy participativo en la comunidad de emprendimiento cómo determinas quiénes son tus co-founders y quiénes no deben de serlo porque tú estás en una etapa de diseño industrial y no escuché en ningún momento que hayas metido un co-founder a un diseñador industrial del producto fue totalmente financiero en ideas pudo haber sido que hubieras metido a alguien como una necesidad de tu producto de estrategia ok el financiero era yo créelo aunque no lo creas la iglesia en manos de Lutero pero era yo el financiero ok entonces mi otro mi co-fundador era el técnico y él es ingeniero mecánico entonces no había una parte de diseño industrial fuerte pero sí había una parte de diseño muy fuerte de él y mía o sea de una cosa que nos gusta y de enfoque al diseño y contratamos a alguien que nos ayudó a hacer pero bueno la evaluación sí hay una evaluación porque si no cómo repartes el pastel te voy a prestar te voy a invertir uno y pues cuánto me vas a dar a cambio me vas a dar a cambio punto 10 punto 15 punto 80 cuánto entonces necesitas una evaluación a fuerzas necesitas una evaluación en nuestro caso la puso el primer inversionista ángel que metió dinero a clip cómo se puso esa evaluación así no había dinero no había modelo de revenue todavía había un demo nada más ahí medio que funcionaba casi casi con alfileres había muy poco depende hay compañías que llegan con la web revenue es mucho más fácil estimar entonces varía muchísimo la variabilidad de las evaluaciones ¿y con qué le hicieron ya cuando fue la etapa de crecimiento? con comparables eso ya es muy sencillo comparables de otras compañías y demás entonces entonces bueno eso contesta esa pregunta y la segunda parte es el equipo tiene que ir cambiando y mucho y las responsabilidades del equipo tienen que ir cambiando yo por ejemplo mi rol ha ido cambiando muchísimo empecé pues como todos de todólogo pues un ratito por acá en marketing un ratito acá en finanzas un ratito acá en producto y pues ahí le vas un ratito de diseñado industrial otro rato de cocinero ahí de todo pero tú tienes que yo creo que como fundador tienes que pensar cuáles son tus debilidades y cuáles son tus fortalezas y traer a gente al equipo que complemente eso yo cometí muchos errores de contratación al principio de la historia de la vida de clip y después los corregimos con ciertos métodos de contratación como los tienen en google por comité y demás y eso nos nos ha funcionado nos ha funcionado de maravilla pero tú tienes que hacer un análisis una introspección sobre cuáles son tus virtudes y cuáles son tus defectos y traer gente que te complemente en mi caso muy particular trajimos a Miriam que es la que mencionaba hace rato que es nuestro chief operating officer que trabajaba en Amex Miriam es una maga de la ejecución una maga y del project management y si lo hace se cumple está cabrón yo no soy así yo el productito y vamos a ver y qué le ponemos y el clip y oh puta naranjita y poca madre y está bien se necesita de todo en una compañía no puedes tener ni mucho de uno ni mucho de otro pero como fundador tienes que tener la madurez que no es fácil para muchas veces empezar a sacar las manos y empiezas ves que le empiezan a cajetear de formas y ni modo porque así es como se va aprendiendo esa es la parte que es muy complicada como fundador es literal dejar que el bebé camine y se estrelle y se rompa la nariz es un poco lo que tienes que hacer y es contraintuitivo muchas veces ¿sale? Gracias no me lo quito está bien no se nos vayan ya está aquí Salvador Paz nos va a hablar de las startups ¡Gracias! 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 Gracias